Chicas, ya basta de correr Pero si todavía no hemos terminado de jugar Chico, ahora Neal estaba a punto de pillarme Y ya lo sé chicas, pero es la hora del baño y... Oh, le hizo un poco mal Es que hemos corrido muchísimo Chico, ahora me estoy tomando Sorpresas divertidas Neala, Petra, al agua, patos Y oye, llame Y bueno, ahora con vuestros albornoces a secarse Yo soy un león como Edison Pues yo soy un león, pero no soy como Darwin Vamos a peinar bien estas melenas ¡Yupi! Y mi pata favorita Y ahora Petra y Neala toca vestirse ¡Yupi! ¿Y qué nos vas a poner? Pues unos pijamas El de manga larga para ti, Neala Y el de manga corta para ti, Petra ¡Gracias! Eres muy considerada Tú sabes que yo siempre tengo calor ¡Claro que sí, Petra! Y ahora vamos a los tiros ¡Oh, me chispi, me encanta el lacito de los pantalones! Neala, no te olvides del lacito ¡Oye, gracias! Me encanta esta cinta de estar por casa Chicas, he escuchado a Mali y a Sally Que están por aquí cerca ¿Queréis que vayamos a ver qué hacen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro Papá Noel! Eso ya lo has dicho un montón de veces Vamos, sigue escribiendo Tú puedes Y me llamo... ¡Chipas! ¿Estás escribiendo la carta a Papá Noel? ¡Mali! ¿Estás escribiendo tú solito? Está aprendiendo, Neala Pronto lo hará genial ¡Vamos, Mali! ¡Tú puedes! Vaya, estoy sintiendo mucha presión Vamos, chicas, dejad que Malik se concentre Y escribid vosotras también vuestra carta ¡Guau! Pero, Nuria, necesitamos un sobre para mandárselo a Papá Noel ¡Eso, eso! ¡Oh, por supuesto! Ya había pensado en ello Por esa razón, la carta, si la giramos del revés Se convierte en un sobre Solo debéis doblar la hoja dos veces Y ponerle un poquito de cinta adhesiva o pegamento Eso será suficiente ¡Guau! ¡Mola! Tú también puedes descargarte la carta de sorpresa divertida para Papá Noel ¡Se acerco la novedad! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Tienes el enlace para descargarte gratis esta cartita aquí en la descripción de este vídeo Y recuerda, mejor imprimirla en papel reciclado Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un buen like y suscríbete para no perderte los próximos Te quiero muchísimo ¡Adiós, adiós! ¡Ey! ¿Dónde vas tan rápido? Creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadulines Estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal Sorpresas Divertidas Y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza, amarla y respetarla a través de su videojuego, su cuento o ellos mismos en la página web Sí, sí, en sorpresasdivertidas.com tienes toda la información ¡Ahora sí, ya puedes irte!